Todas las miras ayer estaban puestas en el informe económico del Inegi. Pues no hay recesión técnicamente hablando, pero sí muy bajo crecimiento. El Producto Interno Bruto alcanzará una tasa de crecimiento de sólo 0.1% este trimestre. Esto de acuerdo con el informe de estimación oportuna del PIB, del Producto Interno Bruto, divulgada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Sobre este tema habló el presidente López Obrador y fue lo primero que trató en la conferencia de esta mañana. Es una muy buena noticia para el pueblo de México. Se suponía que no iba a haber crecimiento, que se iba a caer y que entonces con dos trimestres seguidos de crecimiento entrábamos en recesión. Pues resultó que no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.